Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bien, excelente, excelente. El día de hoy les voy a explicar cómo usar to y cómo usar go. O digo, for, for, disculpen, no go, for. Resulta, resulta que en los alumnos escucho expresiones como I thought to go to school. O these flowers to your mother. Entonces esas expresiones son incorrectas. Y entiendo por qué lo dicen. Bien, en español decimos para, para. Pero en inglés el para, para, se puede decir for o se puede decir to. Entonces, ¿cuándo usamos for? ¿Cuándo usamos to? Para decir para, ¿no? Voy para la escuela. O las flores para tu mamá o para tu madre. Ok, so, so, ah, this is your first time in this, in this, in this channel. ¿Es tu primera vez en este canal? No problem, ok. All you gotta do, please subscribe, suscríbete, ok. And you'll receive notifications. Please click the bell. Por favor, hagan click en la campanita. Ok, so, let me get out of the way. Déjenme, déjenme quitarme del camino para que ustedes puedan ver la clase. Ok. There you go. Bear with me. ¿Saben qué significa esa expresión? Bear with me. Bear with me significa, eh, mantente conmigo. Ok. Mantente conmigo. Bueno, ahora no sé. Ahí está. Bear with me. Quiero quitarme, hacerme chiquito para, very well. Ahí está bien. Excellent. So, there is this expression, la voy a escribir aquí. Bear. Oh. Bear. Ah, no me acuerdo cómo se escribe. Ya tenía que investigar. Bear with me significa, eh, como aguántame. Espérate. Ok. So, today's lesson is two versus four. Two versus four. ¿Cuándo usamos two? ¿Cuándo usamos four? Y esto es muy importante. Que pongas atención a esta clase. Porque este es un error. Esto, esta confusión es muy común entre los hispanohablantes. ¿Cuándo usan four en vez de two? ¿Ok? Usamos two cuando hay una especie de transferencia en un evento o algo es transferido de un lugar a otro. Expresa dirección. Two. ¿Ok? Usamos two cuando hay una especie de transferencia en un evento o algo es transferido de un lugar a otro. Expresa dirección. Expresa movimiento. Movimiento de algo a un lugar, ¿no? Ahí es cuando usamos two. Entonces, ¿en qué ocasiones usamos two? Usamos two para expresar destino. Destino. Ok. So, she went from the bank to the mall. Se fue del banco al centro comercial. She went from the bank to the mall. ¿No? ¿Se fijaron cómo usaron two? Se fue del banco al centro comercial o al mall. ¿Ok? Si viven en Estados Unidos ya le dicen mall. Ok. Entonces, aquí hablamos de una persona que cambia de destino. Ahora, aquí hablamos de un verbo. De una acción. Y la acción va dirigida. Dirigida a los padres. La acción. ¿Qué acción? Habla. Habla con... Ah. Fíjense bien. Aquí es con tus... Nosotros en español decimos con tus padres. ¿No? Con tus padres. Entonces, sería habla a tus padres. Very well. Aquí estamos hablando de dirección y reflejamos el destino. Entonces, el destino de la acción de hablar es hacia tus padres. Hacia tus padres. ¿No? Aunque en español no usamos para. Aquí en este caso. ¿Ok? They go... Aquí se me faltó algo. To school on Sundays. Fíjense bien. Aquí. They go to school on Sundays. They go to school on Sundays. Y en español tampoco usamos para. En este caso. ¿No? Dice. Van a la escuela. Van hacia la escuela. On Saturdays. Ok. They go to school on Saturdays. Entonces, lo interesante aquí es que en dos ejemplos que hay para expresar destino, en ninguno de los dos casos usamos para en español. ¿Ok? Entonces, para expresar destino usamos to en inglés. Para dar razón. Cuando es... Cuando estamos hablando de un verbo. Para dar razón. También usamos to. ¿Ok? I use a knife to cut. To cut. Para cortar. Para dar razón. I use a knife to cut. ¿Ok? ¿Para qué usas el cuchillo? Para cortar. I use a knife. To cut. I go to school. Voy a la escuela. To learn. ¿Para qué vas a la escuela? Para aprender. To learn. I go to school. To learn. Es otro caso donde usamos to. ¿Ok? Para dar la hora. ¿Ok? Es un cuarto para las dos. It's a quarter to two. It's a quarter to two. Ok. Un cuarto para las dos. Para las dos. Ok. Para expresar distancia. El camina una milla. El camina una milla. Y otra vez. En inglés decimos para la escuela. El camina una milla para la escuela. He walks a mile to school. Pero en español. Pero en español lo decimos así. El camina una milla a la escuela. Ok. Pero ahora tú también puedes entender lo a las personas que nacen en Estados Unidos cuando hablan español porque usan esas expresiones. Él camina una milla para la escuela. Él camina una milla para la escuela. Porque en inglés así se dice. He walks a mile to school. Ok. Entonces. ¿Cuándo usamos to? To en general expresa dirección. ¿No? Cuando usamos to es para expresar dirección. Usamos to para expresar destino. De un lugar a otro. I went from school to my house. She went from the bank to the mall. Se fue del banco al centro comercial. Talk to your parents. Habla con tus padres. Talk to your parents. Ok. Aquí hablamos de la dirección. ¿A quién se dirige el aula? A tus padres. Ok. They go to school. Ellos van a la escuela. Very good. Para dar razón. I use a knife to cut. Para cortar. Uso un cuchillo para cortar. I go to school to learn. Voy a la escuela para aprender. Y nos vamos. Quiero que enfoquen esto porque si se fijan aquí puse un asterisco. Pues fue por algo. Da razón. Y luego les pongo el verbo. Cuando se da la razón. ¿No? ¿Para qué uso? ¿Para qué uso? Aquí el verbo. ¿Para qué uso el cuchillo? Ok. ¿Para qué uso el cuchillo? El verbo aquí es uso. ¿No? Voy a darle la razón en por qué uso el cuchillo. Para cortar. Ok. Entonces uso to. 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 Para describir. Para dar la razón. ¿No? ¿Para qué voy a la escuela? Go. Es el verbo. ¿Para qué voy? Voy. Aprender. To learn. To learn. Ups. Algo hice mal aquí. Ok. To learn. Es evidente que todavía no sé usar bien el LibreOfficeWriter. Ok. Para dar la hora y para distancia. Pero que deseo que se acuerden de para dar razón. Ok. En general usamos for para expresar beneficio. Entonces to es para expresar dirección. Y for es para expresar el beneficio. ¿Para qué es? Para beneficiar a algo. ¿No? Usamos for en estos casos. Usamos for en estos casos. Ok. Beneficios. I bought flowers for my wife. Compré flores para mi esposa. ¿Para qué compré flores? Para beneficio de mi esposa. ¿No? For my wife. Vegetables are good for you. Los vegetales son buenos para ti. ¿No? Entonces estoy expresando un beneficio muy claro. Vegetables are good for you. For you. They're good for you. Para ti. Ok. Cuando hablamos de periodos de tiempo. Fíjense bien. En el otro caso para la hora. ¿No? Para la hora. Para decir la hora muy específica. Pero para periodos de tiempo. Ok. Usamos for. No usamos to. I have studied English for two years. He estudiado inglés por dos años. ¿No? I have studied. He estudiado. I have significa he studied, estudiado. I have studied English for two years. Para concordar. Por ejemplo, aquí lo puse que en un interrogativo. Are you for gay marriage? Are you for gay marriage? Significa. ¿Estás de acuerdo? Puedes decir. Yes. I'm for gay marriage. O no. I'm not for gay marriage. Entonces. Estar for. Are you for? Es para concordar. Ok. Concordar o no concordar. I am for. I'm not for. Very well. También para dar razón. Cuando. El enfoque es en el sustantivo. Ok. En el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? La cosa. Ok. Otra vez. Aquí tengo asteriscos. Ok. Ahora. Para dar razón. Cuando. ¿Para qué usas el cuchillo? Cuando el enfoque es el cuchillo. No el verbo. No para qué lo usas. Sino. Para. Cuando el enfoque es el cuchillo. O sea. ¿De qué sirve? Es como decir. ¿De qué sirve el cuchillo? Ok. Cuando usamos for. Y. Damos enfoque en el sustantivo. Entonces. El verbo aquí. Cut. Lo convertimos. A un sustantivo. El verbo lo convertimos. En un sustantivo. Agregándole. I. N. N. G. Cutting. I use a knife. For cutting. Para cortar. Entonces. Fíjense bien. En el anterior. I use a knife. To cut. To cut. Ok. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Donde. Hay. Mucha confusión. Para nosotros. Los que hablamos español. ¿Por qué? Pero. ¿Qué no es lo mismo? Usamos el cuchillo. Para cortar. Entonces. ¿Por qué en inglés se puede decir de dos formas? Y esto. Hace que nos cause confusión. Entonces. Como aquí. Lo podemos usar en dos formas. O sea. Podemos usar el for. Y podemos usar el to. Eso. Decimos pues en los otros casos también. Pero no. Nada más en este caso. Ok. Pero cuando usas el for. Tienes que agregarle ing al verbo. ¿No? I use a knife for cutting. For cutting. Para. Para la. Para el evento de cortar. ¿No? Porque convertimos el cut en un sustantivo. For cutting. Ok. I use a knife to cut. Para cortar. Entonces. Si cut. Lo dejamos como verbo. Es to cut. Si lo convertimos como en evento. Es. Cutting. Ok. Después les voy a. Dar casos. Cuando usamos. Cuando convertimos verbos. En sustantivos. Por ejemplo. Cuando dices. I like playing baseball. Entonces. Playing baseball. Es un evento. Entonces. No es un verbo. Playing baseball. No es un verbo. Ok. Les voy a poner aquí el ejemplo. Para que les quede claro. I like. Entonces. Like es el verbo. I like es el verbo. Ok. ¿Qué te gusta? Me gusta jugar béisbol. Ok. Entonces. Para convertir. Jugar béisbol. En sustantivo. En inglés. Le agregamos la ing. Esto se hizo dos clases en uno. Dos clases en uno. Entonces me van a dar dos likes. Ok. I like playing baseball. Ok. Entonces aquí. El verbo es like. Y convertimos. El evento. Playing baseball. Onde se usa un verbo. Para. Digo. El evento. Es un sustantivo. Entonces. Play. Le agregamos el ing. Para convertirlo en sustantivo. I like playing baseball. Ok. I. Le voy a otro ejemplo aquí brevemente. I go. Swimming. I go swimming. On Mondays. On Mondays. Voy a nadar los viernes. Los lunes. Entonces. I go. Go es el verbo. Y el evento es. Swimming. Ok. Voy a natación. Los lunes. Ok. Entonces. Natación. Swimming. Es un sustantivo. Ya no es un verbo. Excelente. Entonces. Quiero que pongan. Ojo. En eso. Ok. Para dar razón. Con. Como sustantivo. Decimos cutting. Le agregamos la ing al verbo. ¿No? I use an eye for cutting. Y si no. Si dejamos el verbo original. Es to. Ok. I work for a living. Trabajo para vivir. ¿Cuál es el evento? Vivir. Living es vivir. Ok. Living es vivir. Bueno. Entonces recuerden. Vamos a summarize. Vamos a sumarizar aquí. Vamos a hacer un resumen. To. To. Expresa dirección. Hacia. Hacia. ¿No? Expresa dirección. Hacia. Hacia dónde se dirige. Hacia dónde se dirige. No. Hacia. Entonces. Para expresar destino. She went from the bank to the mall. Se fue del banco hacia el centro comercial. Habla hacia tus padres. Talk to your parents. Ok. ¿Qué pasó? Vamos a cerrar esto. Ok. Talk to your parents. Habla con tus padres. Decimos. No. Pero la idea es hacia. They go to school on Saturdays. Van hacia la escuela. Nosotros decimos van a la escuela. Pero la idea es esa. Van hacia la escuela los sábados. Y da razón. Y en esto de da razón. Es donde hay una coincidencia con el for. Con for. Ok. Entonces for. Es para expresar beneficio. No para expresar dirección. Ok. Para beneficio de. Cuando usamos for. Aquí es. Hacia. Ok. Uso un cuchillo. Decimos para cortar. No para dar razón. Para cortar. I go to school to learn. Voy a la escuela a aprender. Ok. Excelente. Y acá. For. Acuérdense. For es. Para expresar beneficio. Para que lo haces. Para. Para beneficio. I bought flowers for my wife. Vegetables are good for you. Excelente. Y acuérdense que. En. Dar razón. Beneficios. Concordar. Y para dar razón. Ok. Para dar razón. Es donde coincide con el tú. Y aquí es donde. Donde cometemos. Errores. Errores. Very well. Entonces ya les expliqué. ¿No? For cutting. To cut. For cutting. To cut. No. For playing. To play. For swimming. To swim. Very well. Ok. Amigos. Recordatorio. Si. Si. Crees. Que esta elección. Fue para tu beneficio. Dale un like. Compárteme. Y recuerda. Aquí. Es un recordatorio. Muy importante. Cada vez que entres a YouTube. Por favor. Que sea un video mío. El que veas. Y es la mejor forma. De que me vas a ayudar. No el segundo video. Si. Si el segundo video que ves. No me beneficia. Si el tercer video que ves. No me beneficia. Si el último video que ves. No me beneficia. Solo me beneficia. Si el primer video que ves. Es el. De Isaac Semosh. Muy bien. Nos vemos. En la próxima.